Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy es el turno de Ikki B2 Mid Cloud Dex Revival. En el vídeo de hoy revisaremos la caja, los blisters, sus articulaciones, armaremos la figura y hablaremos sobre el pintado de ésta. Comenzamos la revisión de la caja con la cara frontal de ésta, donde encontraremos el sello de calidad de Tamagi Nations, el logo que les corresponde a la serie Mid Cloud Dex, el logo de Bandai con fondo celeste y el logo de Saint Seiya y Toy Animations. También vemos a Ikki posando de una forma bastante neutra. Al rotar la caja encontraremos una de las fotografías oficiales del ataque de Ikki a Beb Fenix. En la cara trasera de la caja encontraremos nuevamente a Ikki en su pose neutral. También encontraremos los distintos rostros o expresiones que trae esta figura. Nuevamente a Ikki con la pose de la cara anterior y por supuesto una miniatura del modo objeto. La cual al continuar rotando la caja encontraremos ocupando toda la cara de ésta. Y próximamente subir un vídeo de cómo armar el modo objeto. En la cara superior encontraremos parte de la caja de Pandora, mientras que en la cara inferior encontraremos información respecto a las restricciones de edad y otras. Ahora abriremos la caja ayudándonos de algún implemento largo para no doblar el cartón. Y mostremos lo que esconde su interior. El contenido de esta versión Revival del Ikki B2000 Cloud Dex son tres blisters, un manual de instrucciones y una lámina de armadura. Esta lámina hace alusión a los esquemas de armadura que Masami Kurumada ponía en sus mangas. Y ha venido en cada versión Revival de la Smith Glove X. Por otra parte, el manual de instrucciones, tal cual como en las otras revisiones que hemos visto, es muy ilustrativo respecto a cómo armar tu figura, ya sea la armadura del caballero o el modo objeto. Como siempre, esta es tan japonés y cada parte de la armadura trae su propio color para poder representarla a través de todo el manual. Comenzamos entonces a revisar los blisters uno a uno. El primer blister trae consigo el cuerpo completo de Ikki, los pies por supuesto, el casco, que es más bien una diadema, ambas sombreras, los brazales inferiores, las rodilleras y las canilleras. También como siempre, dos pares de cubre puños por mano. Pasamos al segundo blister, el cual trae tres expresiones, una gritando, una con los ojos cerrados y otra enojado. Luego con las manos tendremos dos puños, una mano apuntando, dos semi extendidas y dos extendidas, el pelo con el calzo para la diadema, la pechera, el cubre espaldas, el cinturón con la hebilla y el cuerpo del modo objeto. Y en el siguiente y último blister encontraremos otras piezas del modo objeto, junto con las alas del ave fénix, la cola del ave fénix y el soporte del modo objeto. Y ahora los invito a la revisión de las articulaciones. La cabeza al traer pelo corto podremos girarla libremente de derecha a izquierda, arriba y abajo. En ambos brazos podemos moverlos a la altura del antebrazo y la muñeca, también a la altura de los hombros, para lo cual escuchen. La figura emite un restringido a la altura del hombro, lo cual, en mi parecer, equivalga a un ajuste estrecho de la pieza del hombro dentro del esqueleto de Inki. Por ende, al momento en que quieran mover el brazo completo desde el hombro hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados, tomen la figura con ambas manos porque van a necesitar más fuerza de la normal para mover esta pieza. Y respecto al otro brazo, la misma situación se presenta, el movimiento de las articulaciones de la mano o del antebrazo no tienen problema, pero el hombro sí la trae. Continuamos con el torso, el cual tiene un movimiento hacia los lados, al igual que las otras figuras. Y luego continuamos con las piernas. Estas no presentaron ningún problema, y al igual que las otras figuras, podemos flectar la altura de la rodilla, podemos mover el pie completo a la altura del talón. También podremos mover la pieza delantera del pie en la parte del empeine. Y por supuesto, al esta versión no llevar faldón y llevar únicamente un cinturón, podemos mover más la pierna hacia arriba que lo que permiten otras versiones al chocar con esta parte de la armadura. Las piernas completas a su vez se pueden extender hacia los lados, como hacia adelante y hacia atrás. Y tomando todo el tronco superior de la figura, podemos hacer que quede una reverencia. Pasemos ahora al armado de la figura. Comenzaremos con el primer blister, tomando el cuerpo completo de Igi, para retirar ambos pies, ambos puños y la cabeza. La cual dejaremos a un lado para volver a ocuparlas después. Segundo paso, como ya es costumbre en este canal, comenzaremos desde abajo hacia arriba. Tomaremos las canilleras y las introduciremos en las piernas de Igi. Como pueden ver, se ve que hay un espacio entre el final de la pierna y la canillera, pero este espacio se completa con el pie de Igi. Tal como en los otros armados, pongan el pie dentro del agujero de la pierna y con fuerza empujen hacia adentro para que esto quede prácticamente a presión, como si fuese un tapón. Y con ello pueden ver que ya no queda ningún espacio a la vista. Vamos a repetir los mismos pasos en la otra pierna. Y además recordarles que estas cuatro piezas, los dos pies y las canilleras, son metálicas. Y ahora pasamos al siguiente paso, las rodilleras, que también son de metal. Ambas rodilleras, por su reverso, traen la letra del lado que le corresponden del cuerpo de Igi. Esta es la L, por left en inglés, izquierdo en español. Nos aseguraremos de hacer calzar muy bien esta pieza sobresaliente del interior de la rodillera en el agujero que trae la rodilla de Igi. Por supuesto, esto también nos dará a entender cuál es la parte que va hacia arriba, la cual es la parte puntiaguda de la rodillera. Y aquí haré una pequeña pausa y un acercamiento a las canilleras para que vean que mi versión de Igi no llegó con la línea al medio de las canilleras. Que esto es por el pintado. Algo que han mencionado otros youtubers en sus videos. Y bueno, continuamos ahora con el armado y siguen los brazos. Los cuales en los brazales inferiores también traen la identificación de a qué lado del cuerpo de Igi corresponde cada pieza de la armadura. Estos los introducimos en el brazo y para poder fijarlos y que no se caigan, tenemos que seleccionar una de las manos que trae el siguiente blister. Y simplemente la introducimos a presión y muta para que quede fija. Efectuamos los mismos pasos en el otro brazo. Como pueden ver acá, también se nota la letra al interior del brazal inferior. Esta vez R por right en inglés, derecho en español. Y elegimos otra mano de acuerdo a la pose que queramos recrear. Y la ponemos en esta parte que sobresale del brazo. Ordenamos un poco los brazos. Y por supuesto que los brazos no estarían completos sin los cubre puños. Para lo cual los buscaremos del blister anterior. Y también traen la letra en su anterior de acuerdo a la mano a la que corresponde. Ponemos la izquierda en la mano izquierda y la derecha en la mano derecha. Respecto a estas piezas, los brazales son metálicos. Los puños y todas las manos son de una especie de goma. Mientras que los cubre puños, los cuatro, son de plástico. El próximo paso será vestir el pecho con la pechera, por supuesto. La pechera está compuesta de dos piezas. Ambas piezas son metálicas. Y la parte frontal de la pechera va sujeta al cuerpo de la pechera por medio de dos ganchos plásticos. Retiramos la parte frontal tirándola hacia adelante para poder abrir la pechera como un libro. Pondremos a Iki de espalda y posicionaremos la espalda de la pechera y la parte del cuello en la parte más alta del cuerpo de Iki. Luego giraremos nuevamente y comenzaremos a cerrar la pechera por delante. Para luego bajar los brazos. Y finalmente poner nuevamente la parte frontal de la armadura. Y seguimos ahora por supuesto con las sombreras. Las cuales van tomadas con una especie de pinza a la parte superior de la pechera. Las sombreras como es costumbre están hechas de metal. Sin embargo el anclaje o la pinza que llevan para unirlo con la pechera son de plástico. Y en esta ocasión las sombreras también llevan en su interior la letra que corresponde a cada lado de la armadura. Repetimos el paso con la sombrera del otro lado. Haciendo encajar esta especie de pinza en el palito que sobresale de la pechera. Y terminamos con la parte superior. Ahora tomaremos el cinturón el cual está compuesto de dos piezas. La pieza morada es metálica al igual que la parte rosada. Sin embargo el anclaje que une estas dos piezas es de plástico. Retiramos la hebilla hacia arriba y abrimos el cinturón. Esto dejará descubierto una pieza en la parte de atrás que sobresale. La cual debe ir encajada en la cadera de Iki por detrás. Una vez bien encajada podemos cerrar el cinturón y posicionar la hebilla desde arriba hacia abajo. La hebilla fue la pieza que más problemas me dio. No solo en la grabación de este video sino también al realizar las poses y sacar fotos. Al parecer la hebilla nunca quedó bien puesta. Tampoco hubo un modo de hacer que quedara bien sujeta. Y se salió constantemente. Además del problema con la hebilla quiero que aprecien acá en el zoom que hice. Que la pintura del cinturón estaba comenzando a salirse un poco. Y ya finalizando con el cinturón continuaremos con la cabeza. Vamos a retirar la parte frontal del pelo para luego retirar la cara. Y así poder elegir una expresión más apropiada a la pose que recrearemos. Las piezas que quedan al descubierto una vez retirada la cara son un mechón de pelo que va a la altura de la nuca. También la parte posterior de la cabellera de Iki. Y la pieza que une todas estas juntas y las une al cuerpo. Esta pequeña pieza que ven ahora está hecha de plástico. Mientras que las otras están hechas de una especie de goma. Ya que el único cambio de pelo que tenemos para esta figura es la parte frontal para llevarlo con su diadema o sin ella. No es necesario sacar todas estas piezas traseras. Así que volvemos a poner la pieza del centro con la parte trasera de la cabellera. Y ubicamos por encima la expresión que vayamos a utilizar. Ahora retiraremos del blister el mechón de pelo que permite ponerle la diadema. Y haremos calzar las piezas que sobresalen con los orificios que deja la parte trasera del pelo. Ya una vez puesto todos los pelos, excepto el de la nuca, podemos poner la diadema. Y para ello hacemos encajar esta pieza interior que sobresale, al igual que en las rodilleras, en el orificio que trae el cabello. Cabe recalcar que la diadema es de plástico. Y tengo algo que decir al respecto a ella. Estas imágenes que están viendo son al finalizar el día, luego de haber finalizado el video, haber hecho las poses y haberle sacado fotos. Es menos de un día de uso, son solo unas dos o tres horas. Y miren como se salió la pintura de la parte dorada. Increíble. Y chicos, aunque no uso guantes, creo que no hubiese cambiado la situación con ellos. Para poner la cabeza al cuerpo, vamos a retirar la diadema, porque es de plástico y se puede romper con la presión que vamos a ejercer. Y ponemos el pelo que va en la nuca. Luego hacemos calzar los orificios, apretamos bien fuerte y listo. Ahora podemos volver a poner la diadema. La cual aquí estaba prácticamente nueva. Y ya estamos llegando casi al final. Vamos a volver a dar vuelta a Iki. Para tener descubierto su espalda. Y tomaremos esta pieza metálica, la cual cubre la espalda. Pero esa no es su única función. También lleva los orificios para poner la cola del ave fénix. La cola del ave fénix está compuesta de tres piezas, las cuales son de goma. Y van introducidas en estos agujeros a presión. Lo único que hay que hacer es hacerlas encajar bien y aplicar un poquito de presión tratando de tomar la cola desde su base. Como la parte de la cola que se une a este cubre espalda es una esfera, podemos ir rotando un poquito hasta hacer que la pieza quede bien metida adentro. Y por favor chicos, sigan mi consejo y sean delicados con esta parte en específico, sobre todo con las piezas de goma. Sean muy delicados y tengan mucha paciencia. Ya una vez puestas estas piezas, tenemos la cola del ave fénix lista para ponerla en el cuerpo. Y esta pieza completa va anclada al agujero que lleva la espalda de aquí. Pero primero debemos subir las sombreras para darle mejor caso. Luego ponemos por encima el cubre espalda. Hacemos encajar esta pieza que sobresale de la parte interior de ella en el agujero. Y apretamos. Para luego bajar las sombreras y tener finalizada nuestra figura. Ahora veremos algunas poses y hablaremos de la figura. Comenzaré diciendo que me encanta tener un Icky en mi colección. Es el primero de esta colección. Siempre había querido uno. De hecho es mi personaje favorito. Pero no había podido por los altos precios. Y chicos, no me malinterpreten. Me encanta tener una figura de Icky en mi colección. Pero quizás me hubiese gustado con dos términos. Debo sincerarme y es bastante desilusionante ver como una pieza pierde todo su color en frente a tus ojos. Considero que no es una falla del material. Como que por ejemplo tenga poca adherencia al color. Ya que tengo otras figuras que también llevan diadema y que son de plástico. Y llevan tonalidades doradas de pintura. Y no les ocurrió esto. Saben, quisiera creer que faltó un sellante por encima. Pero de ser así, ¿por qué recibimos figuras con fallas? ¿Por qué otros youtubers también han tenido problemas con esta figura respecto a su pintura? Vamos más a fondo. ¿Qué jugada está haciendo Bandai? Donde no beneficia a nadie de ningún modo. Por una parte tenemos a aquellos que no teníamos esta versión, como yo. Y ahora podemos adquirirla a un buen precio. Pero siempre a un costo. Y esta vez el costo es la calidad de la pintura y su principal atractivo. Las piezas broken o armadura rota en español. Las cuales no vienen incluidas. Y si lo pensamos bien, esta figura es exactamente la misma figura de años atrás. No trae extras, no trae arreglos y trae piezas menos. Incluso aunque signifique que nadie vaya a usar esas piezas, las piezas broken, que las tenga guardadas por siempre en la caja, que nadie pose a Iki con su armadura broken, no deja de ser significativo de que siempre, siempre hay una diferencia entre quienes tienen la primera versión de una figura a la revival. Y a mí en lo personal, me duele. Porque me encanta recrear escenas y el no poseer esta armadura broken me imposibilita un poco. Bueno, también entiendo el lado del fabricante que esto significa que pueden seguir vendiendo. Porque nunca vamos a tener algo completo. Y así puedan sacar, no sé, una especie de apéndix de la armadura broken. Espero que no, pero es posible. O incluso después saquen una versión mejorada de esta versión que se supone que ya viene mejorada. ¿Quién sabe? Bueno, a pesar de todo chicos, no quiero que se desilusionen o se arrepientan de haber tomado la decisión de haber comprado esta figura. Yo en lo personal no lo hago. Sí, me decepciono el tema de la diadema, pero bueno, siempre se puede pintar de nuevo, ¿no? Aparte que está prácticamente a la mitad del precio de la figura anterior, así que win-win. Bueno chicos, y quiero saber sus opiniones. ¿Copilan de esta figura? ¿Copilan de los problemas que comenté? ¿La quieren adquirir? ¿La adquirieron? ¿La preordenaron? ¿La van a comprar? Cuéntenme todo acá abajo o en mi Instagram si quieren. Síganme, compartan este video. Y besitos para todos. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!